¿Empezamos? Bueno, vamos a presentar una aplicación, la cual es de domótica, la cual va a controlar los sensores que tenemos aquí en una maqueta de una casa, la cual conectamos a una protoboard directamente a un arduino. Con la aplicación Avinventor, logramos hacer esta aplicación, que va a encender y apagar las luces dependiendo de las alas, y en cada sección va a mostrar los sensores disponibles que hay para cada sección. Entonces, en la recámara, esta es la recámara, va a encender las luces, va a encender las luces y va a abrir la ventana. Con los switches se enciende y se apaga. Ahora en el cuarto, también va a encender las luces y también va a abrir las ventanas. Igual con las alas, solamente como hay un sensor de luz, pues solamente va a mostrar las luces. Y en el comedor también. Muy bien. ¡Gracias!